A toque de despertador amanecemos soñando un nuevo camino. Hola Jesús, buenos días. ¿Qué tal? ¿Has dormido? Bien, bien, la verdad que muy bien. No ha hecho mucho calor. Bueno, vamos a poner el sellito. El segundo tramo del Mendocino me lleva a recorrer la vía compostelana que va desde Torre Laguna, Aventurada. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué buenos botes de miel lleva usted ahí. Mira, de cosecha propia. Cogida aquí en Torre Laguna. Y una miel pues exquisita de por aquí. Mira, está salido este año muy clarita. Casi todo es romero. Yo la denomino Mil Flores. ¿Y la está envasando usted ahora? La estoy envasando. Si queréis ver cómo la envasó, podéis pasar y ya la probáis también. Mira cómo sale, qué clarita. Miel de Mil Flores, aunque casi todo lo que tiene es romero. Toma, pruébala. La verdad es que es bien. Qué color, ¿eh? Espectacular. Buenísimo. Oye, ¿y en el camino mendocino hay tanta planta para que las abejas se puedan...? Bueno, por aquí hay mucho romero, mucho tomillo, mucha jara. Toma, Jesús, para el camino, para que la disfrutéis. Cuánta generosidad y hospitalidad me estoy encontrando en el camino. ¿Cómo no vamos a tener hospitalidad con la buena gente y con los peregrinos? Ya han visto cómo en los caminos se hacen leales amigos e inclusive puedes encontrarte con viejos colegas. ¡Buenos días! ¡Buenos días por aquí! Pero qué sorpresa encontrarme contigo, Alonso. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Montar en mi yegua. ¿En tu yegua? ¡Qué buena yegua esta! Sí, muy larga. ¿Sabes que vas cabalgando tu yegua por el camino mendocino? ¿El camino de Santiago? Bueno, me alegro de verte. Igualmente. ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, adiós! Guiado por flechas amarillas y vieiras, en esta vía peregrina que transcurre por el Valle del Jarama, entramos en Redueña. ¡Buen día! ¡Buen día de calor, Jesús! ¡Buen día! ¡Buen día de calor que se va notando! Me han dicho que esta iglesia es una de las más importantes del Valle del Jarama, con las vieiras del Camino de Santiago. Esta iglesia ha estado muy vinculada desde siempre al camino. Y Jesús, nos has hecho lo más importante. Si no tocas la concha de peregrino, no ha valido de nada tanto camino. O sea, tengo que tocar la vieira del camino. Así es. Para continuar. Sí. Mercedes, tú eres la alcaldesa. Sí, desde hace 13 años ya. Oye, ¿y tú pones el sello a los peregrinos que pasan? Por supuesto. Sí, sí. Vamos al ayuntamiento, que te pongo el sello ahora mismo. Bienvenido, Jesús. Bueno, pues aquí te pongo el sello, Jesús. Y mira, te vamos a regalar una camiseta de Redueña. ¡Ah, qué bien! Y nuestra pulsera de Santa Lucía para que te acompañe en el camino. Oye, pues recojo mi credencial. Me ha encantado conocer Redueña y su historia. Así que, marcha a mi camino. ¡Buen camino, compañero! Gracias. Por senderos solariegos, tierras de cultivo y centenarios viñedos, que alumbran vinos de gran calidad, llegamos al municipio de Venturada. ¡Qué buen viñedo este! Muy buenas. Muy buenas. Mira, aquí en la Sierra Norte, lo que es la falda entera. ¿Qué tipo de uva cultiváis aquí? Esta es la variedad de Siraz. ¿Qué estás haciendo el camino? Voy haciendo el camino mendocino, el camino de Santiago de Madrid. Voy camino Venturada. Bueno, pues ahora en dirección a Venturada, si quieres, te puedes pasar por la bodega nuestra familiar y que mi padre te explique y te da que atar el tinto que sale de este viñedo. José Ramón. Pasa, Jesús. Ya ha dicho mi hijo que venías. Hombre, qué tal, encantado. Igualmente, ¿qué tal? Aquí andamos. Oye, qué fabulosa bodega esta. Hecha con mucho cariño, es la única bodega de la Sierra Norte de Madrid y lo mejor es que estamos en la denominación de origen Vinos de Madrid. Nos han dado bastantes premios en España, también internacionalmente. ¿Cuántas cosas estoy descubriendo en el camino mendocino que no imaginaba? Y lo que te queda de ver todavía. Por cierto, con pan y vino se anda el camino. Pues allí que voy. Buen camino. Con buen pan y vino se anda el camino. No obstante, reza en otro refrán que con buen pan y buen agua también se anda.